El baloncesto femenino sigue en auge, no solo por los logros de las elecciones Colombia. Gerson Caucha. Mauricio, se cumple en Bogotá la Copa Un Juego para Recordar, que tendrá este año por primera vez en la categoría sub-15, rama femenina. Un espacio para formar y fomentar nuevos talentos del baloncesto, es el torneo Un Juego para Recordar. Gracias al básquet he podido conocer gente, hacer más amigos, y bueno, desarrollarme más como persona y como deportista. Esta edición tiene como novedad la inclusión de la rama femenina, que contará con la participación de ocho equipos de la categoría sub-15. Muchas de nosotras tenemos el sueño de algún día estar en una selección Bogotá, o algún día estar en una selección Colombia, y estos torneos dan como la posibilidad de que ese sueño crezca cada vez más, y lo veamos cada vez más posible y más alcanzable. Los sobresalientes resultados de las elecciones Colombia femeninas llevan a demostrar que las mujeres merecen más espacios como este torneo. Hemos tenido antes muy pocas oportunidades en el deporte, creo que eso hace que en la psicología las chicas quieran más estar en estos deportes, y al querer más y al tener pocas oportunidades las aprovechan, se manejan. En total serán más de 1.500 familias las que se verán tocadas por este evento que tiene el deporte como elemento formativo. Es entender que en la cancha y en la vida todos somos iguales, que tenemos que brindar oportunidades, que la motivación es importante, pero que la vida se vive a través de amor y disciplina por lo que uno hace. El grupo Recordar, gran responsable del torneo para esta edición, sumó apoyo de varias marcas y organizaciones como la Fundación Falcao. El deporte para nosotros es nuestro vehículo de poder llegar a más personas y impactar vidas. Empezamos en el fútbol, saben que estamos en el fútbol, pero esta fue la oportunidad perfecta para poder expandir nuestra disciplina como es el basquetbol. El torneo, un juego para recordar, se disputa en el Colegio Gimnasio Los Pinos de Bogotá y finalizará el 3 de junio. ¡Gracias!